Uuuh You speak English, Spanish Español, Papi Papas aqui? No quiero decir nada, pero esta papa parece Ay Dios mío ¿Te acuerdas, chiquita, cuando me dejaste porque no tenían un peso? Pues fíjate, ya tengo 37. Amor, me llamó mi ginecólogo y me dijo que en dos semanas nada de chaca chaca. ¿Y qué dijo tu dentista? ¡Ay, menso! Ok. ¿Dónde es el hombre? No, ¿dónde vieja? No, ¿só quién le sabe? ¿Dónde es su señora? Ahí va. Hola, amigo, donde se habla su vecino, Spiderman, y voy a tirar un pego a la... Termina de cagar, te echo de menos, tu novio. ¿Con qué esta chica escribió esto? ¿El salto más épico? Como cuando sales de tu casa y se te olvida la máscara. Ahí se va. El que toma corona, Dios lo perdona. El que toma modelo, se va al cielo. El que toma victoria, se va a la gloria. El que toma pecate, se vuelve mayate. Y el que toma montejo, se le quita los pendejos. Y el que no toma nada, se lo lleva a la chulada. ¿Esta amiga está embarazada? ¿O no? Mi abuela me decía siempre estos tres consejos. Si te duele la barriga, té con limón. Si te duele la garganta, té con miel. Y si te duele el culo, té con vencieron. Mami, esta vida está muy difícil. Voy a volver. Dale un beso a tu perro y espera a su reacción. ¿Qué tablazo le dio? Creo que ni siquiera puedo mostrar esto en YouTube. Hubo un pack en el sistema. Respetable si no quiere que yo lo joda, señor. No me hagas así. No me hagas tú. Bueno, está bien. Vamos a hacer algo respetándonos los dos. Como hombres serios. ¿Sí, va? Porque ya me tienes hasta aquí ya. No, tú me tienes hasta aquí. Y me estás haciendo estresar. Te lo digo una vez. Y tú también me tienes estresado. Dios mío, ¿qué? No, no miente. Miren esto. Echamos agua. Aquí está saliendo el peguecito. ¿Qué es lo que acabo de ver, mi gente? ¿Esto clasifica como aborto o como asesinato? Un momento de silencio para este amiguito, por favor. Continuamos. ¿Cómo es que los dientes se ponen perfectos y luego se les sale uno? Trabaja. ¿Cómo es que los dientes se ponen perfectos y luego se les sale uno? ¿Qué es lo que acabo de ver con mi espada? ¿Cuántas o mi espada se volvió? ¿Cuántas o mi espada sienta o mi espada? ¿Cuántas o mi espada no? ¿Cuántas o mi espada no? ¿Cuántas o mi espada? No diré más nada Típico en las madres ¿Cómo te llamas preciosa? ¿Cómo te llamas preciosa? ¿Cómo te llamas preciosa? Jorge ¿Prestyle o qué? ¡Dos, uno, tiempo! Muertes más trágicas en la historia Número un, Roberto No conocen este ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, mi gente Yo sé que uno no se debería de reír de esto Pero cada vez que lo veo No puedo parar Así es, acabo de descubrir una zanahoria con piernas Pero eso no lo es todo ¿Esta zanahoria aparte de tener piernas? Oh, Dios Oh, Dios creo que es la frase correcta en este caso, amiga Ok Grita si te gustó Pobrecita es muda Aquí estamos en una primera comunión, creo El mismo padre no se aguanta ¿Un tiktok? Iba a decir, ¿por qué eso está volteado? Ahora entiendo Pues la neta, mi amor Me mandaste a volar Y pues Aquí ando, mira Rona, la verga Pagada y rona La vijinga, tu madre Verga Oye, ¿qué está haciendo? Comiendo arroz con pollo Májalo un poquito Pollo y un poquito de arroz Hace parcero Este es el perro que compré para que cuide la casa ¡Desgraciado! Diría que mejor se compre una alarma, mi gente ¿De quién es? De una amiguita mía Qué feo Ay, Dios, mamá, ya te estoy yendo Ay, Dios Dile algo Ay, qué lindo Ok, una culebra o qué Hay que tener paciencia con algunas personas en esta vida, ¿no? Aquí tenemos a Michael Jackson Versión pica pollo Ay, pero lo hace bastante bien, ¿no? Y aquí tenemos a nuestro amigo con el iPhone 8 Bueno, yo le doy 10 puntos por creatividad a él Ok Ok Las personas se encuentran demasiado, ¿no? Hola, grupo Ok Ok Ay, Dios Esto no se le hace a un amigo Miren esto Mami, ¿por qué mi prima se llama Flor? Porque a tu tía le gustan las flores Ok ¿Y a ti qué te gustaba? Mira, vergonya No hagas tantas preguntas, ¿ok? Cuidado, ¿eh? ¡Ah! 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 El abuelito en Tik Tok ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es esto, Dios mío? Ok Ok Esto es como un pequeño tiburón, ¿no? Y Dios Esto es una cara, literalmente Nunca había visto esto así Miren esto Pero literal, miren Esto es una cara Los dos ojitos La boca Aunque no me gusta verlo tan infeliz Vamos a arreglar esto Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí no me gusta A mí me gusta Mi gente ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Un día de mala suerte, amiga Mi gente Pero ella acaba de tirar la crema Del tamaño de la pizza Miren esto Ok Aquí tenemos un pollo Y delicioso Que se ve Nos cuesta mucho creer lo que está pasando La brutalidad del suceso No, amigos No No lo hagan Oh Dios mío Ya me imagino Estas gallinas Ah, qué bueno está esto Y Marta ¿Dónde andará? De nada ¿Una agüita? Esto es una corona, ¿no? Para ti Mira ¿Quieres? Nada Ah, ahí sí No, que no quieres Oh Dios La viejita Activa Un salto perfecto aquí En la china había dos chinitos Ok Que comían el agua con dos palitos Pero un día el arroz se puso duro Y se metieron los palitos Aquí tenemos a Lady Gaga No, mi gente Me niego a reírme de esto Y aparte estoy seguro Que esto me podría pasar a mí también Me decía No, nunca ibas a viajar en avión Y miren Me voy a poner a lavar Me llamo María Pero me pueden decir Mari Ay, yo me llamo Carolina Pero me pueden decir Caro Hola, yo me llamo Penélope Díganme Penélope Díganme Penélope Vivo con el pánico Con el miedo constante De que se me acerque un reguetonero Y me diga Oye, ya tú sabes Y que yo no sé Tu madre es una perra Oye amor, todo me recuerda a ti Lo mató Lo mató So we So we Yo creo que acabo de ver mal aquí mi gente ¿Qué es esto? Dios mío Señor, usted se parece mucho a mi novia ¿Cómo así? Ah, caray ¿Es que me puede dar un beso para recordar tus besos? No ¿Qué pasó? Ah, ¿cómo qué? Amigo Te estás rascando los huevos Ajá Te estás rascando Yo me muero, eh Y aquí arriba dice Dicen que las mascotas son como los dueños ¿Te regalas un lobo de perrito? Este, sí hijo Pero no son maneras de andar pidiendo las cosas, eh Yo estoy diciendo que la madre Ah, ok Oh, pero no lo hacen mal No, esto se merece una repetición mi gente Sinceramente mi gente, aquí está lento, wow Un pollito aquí ¿Qué es esto, Dios mío? Qué divina elegancia para caminar, eh El gallo anda de gala Gordis, te voy a contar un chiste que se te van a caer las nalgas de la risa Ah, ya te lo he contado Lenguaje mexicano parte 1 Número 1 En México no se dice con permiso ¿Se dice? Se dice ¡Quítese a la verga! Número 2 En México no se dice no me importa Ok Se dice Me vale verga, puñetón Me vale verga, un pendejo Esto está interesante En México no se dice Son muy groseros Se dice No tienen educación a la verga Cuando vas por primera vez al baño de tu suegra ¿Qué le pasa a ese estúpido? Esto es lo que uno no debería hacer cuando van por primera vez El cagón de la familia le van a poner a este No ¿A quién no le ha pasado? Pero miren Creo que se está en una iglesia ¿Qué abuso este? Hombres que nacieron entre el año 1960 y 1980 Ah, esa es la vacuna No digan que se la va a poner el mismo Yo no pudiera Voy a ser sincero Yo no pudiera Bueno, pero tampoco estoy en este año Vamos a ver Hombres que nacieron a partir del 1990 Miren Un lifehack aquí Te quitas esto Ok Creo que van a ser un vestido Sí Ok No se ve tan mal la verdad ¿Qué es esto, Dios? Ok No sé si puedo poner esto en YouTube Oh, Dios mío Creatividad a otro nivel ¿Quieres andar de chiflada, vea? ¿Y no le quieres dar de comer al bebé? No Y ni me contraste porque le pego Ya le dije Le tiene que dar de comer Quiere andar de piruja y no dar de comer a sus bebés Ok 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 Esto se está mudando al parecer ¿Qué rayos piensan hacer esta cosa? Seguro que pesa mínimo unos No sé 30, 40, 50 kilos No me digan que lo van a tirar para abajo Qué dolor Señores Pero mi pregunta es ¿Por qué los niños son así? ¿Algún problema? No voy en así con mis sentimientos Yo en verdad soy muy guapa Soy un bellezón En verdad Ok ¿Qué pasa? Que me da miedo Me da miedo Me da miedo Arreglarme ¿Por qué me secuestran? Salgo a la calle y me secuestran En verdad yo no entiendo, mi gente Yo me arreglo y me secuestran también Y aquí tenemos motivación para hacer ejercicio Aquí está el celular Esto como que no fue como planeado, ¿no? Ok, esto está creativo Wow ¿Cómo lloró Alex cuando lo dejó su novia? Si el día es difícil para ti Imagina para nosotros Que descargamos 6,000 ladrillos En el lugar equivocado Oh Dios Ánimo compas Nosotros hicimos una casita de apoyo social En un terreno que no era Y seguimos Ánimo compas Yo crío un hijo que no era mío por 12 años Ánimos compas Yo traté de conquistar una mujer por 2 años Y terminó siendo hombre No, este reto va a estar demasiado difícil hoy, mi gente A ver, prohibido reírse Intentemos esto Un león se comió jabón ¿Y? Y ahora espuma Ok Si no tienes familiares Vete a España ¿Por qué? Porque ya todos son tíos ¿Tú sabes por qué vomito la luna? No lo sé Porque está llena Porque estaba llena ¿Cómo se dice electricista en japonés? No lo sé Yoquito Fokito Yoquito Fokito Fui a la gasolinera con Sharon ¿Qué Sharon? Gasolina No, 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 no Me encanta esto Tuvieron a dos rompecabezas ¿Por qué? Porque estaban armados Un 10 de 10 para esto de verdad Ok, ok Que perfecto se ve esto, ¿no? A ver, amiga Que se ponga en pose para la foto Si, así nos pasa cuando ponemos unos kilitos A mí también me ha pasado, tengo que admitir No, 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 no Mi gente, lo que más me encantó fue este pico Miren esto Tengo más tarea que vida Y tengo más ganas de vivir la vida Que hacer la pinche tarea Entonces Me relajo, me relajo Porque vida, solo hay una Tarea, un chingo Mi gente, tengo que decir Que no encuentro fallo en su lógica La verdad Esto es Nutella, creo No Ay, Dios mío A ver, amiga Una I Una U Esto está creativo Me gusta, me gusta Ok Pensé que había visto mal Pero no Acabamos de ver un cerdo Haciendo el twerk Ok Un carnaval O algo por el estilo Y el perro activo en el carnaval También Que vagabundo este Cuando confundes a tu mamá con tu hermana Ya viene ma ¿Cuál mamá? ¿Soy tu hermana? Ah, caray ¿Las hicieron repetidas o qué? Literalmente sí Parecen clones O la mamá se ha mantenido bien O la hermana está un poquito mayor Porque en verdad son idénticas Una mandarina aquí Ok Ah, todos los hijos Supuestamente Muy creativo esto En verdad no sé si reírme o llorar Y estoy haciendo ambas cosas ¿Esto qué es? Dios mío Ah, son los niños Este hámster Uno nunca es muy joven Para aprender ¿No? Dirá esta mamá Echando azúcar Mi gente Creo que su cara Lo dice todo aquí ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Esto está creativo De verdad Oye mi amigo ¿Sabes dónde está la otra? No me imagino que en su casa La chan La peteja Este producto se llama switchbot Y funciona pegándolo abajo De cualquier interruptor Con una ¡Hijo! ¿Sí, papá? Papá, la luz por favor ¿Esto qué es? Ah, para abrir las botellas Mi gente Ok, aquí tenemos una cédula ¿De qué país es? Puede ser la República Dominicana En verdad No lo sé Mi gente Este hombre se llama James Pond 007 Carion Vargas ¿Cómo no puede tomar una Una bella criatura? Verla Directo en los ojos Y decirle Tú te llamarás James Pond 007 ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? Se me cayó un dólar Al todo Yo no voy a meter la mano Por un dólar no Por 21 Por 21 Si meto la mano Para la birón Ok mi gente Tengo que admitir Que eso es como creativo Así uno se obliga Como a entrar la mano Pero al mismo tiempo Es como una idiotez ¿No? Es de la manzanita Que yo quería Por eso Ya me tenía la marca Este cuello ¿Ya pasó? No 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 Mi gente Como cuando Quieres un perro Pero no tienes El tiempo El dinero A este amigo Ya lo conocemos Increíble cada vez Amiga Se te están saliendo Los dientes Literalmente Que vergüenza ¿No? Aquí tenemos Saldón Miendo de compras El hace esto Como que es algo Muy casual ¿No? A el amigo Con el filtro Este Dios mío Dios mío Ah Sí, sí Señorita Lo mejor Que haces En esta ocasión Una cervecita Hoy Un trayito Bien largo ¿Eh? ¿Están Frillecitas Chante? Ay Ay No Amigo Ok Mi gente Estoy confundido ¿Es chica o chico? Tiene cara de hombre Y cuerpo de mujer De verdad Que nunca había visto Algo como esto Una y media M en mi casa De la huerta Bonito No, no, no Barones ¿A dónde hemos llegado? Un regalito Para el perro A este amigo Le vamos a hacer Lo mismo Dos tipos De animales ¿No? Melano Toca Melano Herrera Contra el área La pincha mal Revienta Melano De los creadores De La chancla La correa La escoba Llega El mata Jóvenes 5.000 100% Hecho de cierro Especialidad Combate a media distancia Tiene más 400 de daño Chicos y chicas Cuídense La chancla Ha evolucionado Aparentemente No, pero Lo quieren matar De verdad ¿Eh? Oh Dios No hay cosa Más incómoda Que te hagan esto ¿Qué estás haciendo eso? ¿Por qué tomas? Vamos a colgar la verga Yo no aguanto No aguanto sin ella Si preguntaste ¿Qué me pasó? Dile ¿Qué barbaridad? No quiero tomar el mundo Ya vale madre Tiene la vida Tiene el alcohol La verga Mi gente Mi gente A estos perritos Se les está yendo la mano De verdad O mejor dicho Se les está yendo la pata La gente inventa demasiado La gente inventa demasiado De verdad Aquí vamos Rayo señorita Diablo señorita Mira que hermosos hijos tengo Que hermosos Y pensar que me los iba a tragar Rayo señorita No Go 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 Soy una gallina Ay mirá Dordo lo quiso Ay Priddy Priddy Ay no yo acabo de trapear Ok Este lo logro Ok Supuestamente un pájaro Aquí dentro De los dos lados Métale la mano Por los dos lados Porque si va a salir volando Vente a la verga Dos Tres Oh no Dios Con amigos como estos No se necesitan enemigos Mi gente Aquí viene la mano Haciendo ejercicio Con su amor Todo muy bonito Eso es bueno Hagan ejercicio Con sus parejas Yo yo lo malo Yo lo suelto Que se vaya otra vez Ok hay que hacer esto Cuando llegue a tu cara Ay no el pobre Miren esto Un no a la discriminación Mi gente Hay que cerrar esta aplicación No Los mejores chistes Que vas a escuchar En tu vida A ver Ok ok entiendo Empezamos bien Vamos a ver Ahora ve Ahora no ve Un huevo Ok bastante práctico Pero con las chicas Esto no funciona Si Mi gente Ustedes se han dado cuenta Que las mujeres Ustedes le hacen Cualquier gomita Así de pequeña Y luego la recibe Para atrás Así Ah En verdad no se por qué Déjenme saber Debajo en los comentarios Porque las chicas No amigo Es como muy incómodo ver No Aquí tenemos una boda Pero este novio Como que no está Para casarse No Oh dios mío Como que la despedida De solteros Estuvo un poco Pesada En esta ocasión Hola Lo puedo acariciar Si seguro No Pero no a mi Al caballo Díganme mi gente Que ustedes hicieran En este caso Cualquiera De un tablazo A este Que anda contigo Gordo Te sueso de güey Nomás me gusta El lado del sol Güey No 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 se pasen No No tengo una onda solar Bueno Se la dejamos pasar En esta vuelta Porque vi que La tomo con humor Aquí tenemos El hijo de Bruce Lee ¿O qué? Vamos a ver Es para hoy amigo Era un bonito presente Pero que dicen Que es para una niña Ok Y yo pues ver Que yo no tengo niña No hay nadie No hay niñas Aquí en la casa Si es para una niña Pero en este caso Hasta yo me vuelvo niña Ok No sé qué decir En realidad Es impresionante Como este hombre Menea la cintura Si pero ¿Por qué se le pega A este pobre hombre? Yo creo que me hubiera Mandado también La verdad Ay se le trucutó Aquí Se está burlando Adiós Le pegaron un putazo El trailer Hablando de putazo Le pegaron un putazo El trailer ¿Cómo va a ser algo? Sí, mira ¿Dónde fue? Ahí ¿Dónde? Ahí Chiringadísima madre Ay Dios mío ¿Qué es esto? Vamos a hacer Un salto Espectacular Aquí Ay mi madre La pobre Me gusta Que se quedó Aquí enganchado Esta miga Se va a hacer Un tatuaje ¿Es verdad esto? No, no, no Una miga adicta A la tinta Ok Obviamente la quiere Dañar Test rápido para saber Qué tan bien andamos De la vista Paso número uno Nos tapamos Nuestro ojo izquierdo Con nuestra mano izquierda Paso número dos Intentamos No parpadear Durante tres segundos Uno Dos Dos Tres Si lo lograste Significa que estás pendejo Tu madrina No 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 Ponen estos ticas Que parecen airpods reales Para ver cómo reaccionan las personas Uy 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 Y lo que a mí me interesaría saber en este caso es si en verdad pones la contraseña Si funciona Esta chica puso el teléfono aquí No sabe que el dueño del carro está dentro del carro Está haciendo un tiktok al parecer Miren que compré esta cubeta de huevos Y yo feliz comadre porque me regalaban un molde Pero cuando fui a quitar esta mierda miren Por hacerle espacio al molde me quitaron 100 huevos Yo para que quiero esta vaina devuelvanme mis 100 huevos Pero funciona El molde no sirve para un culo No se pone que el huevo tenía que quedar en forma Miren la mierda Miren el cuello mi gente Pobre Miren esto mi gente Y yo que estaba listo para tirar la música Esto lo conocemos Casi siempre es un cangrejo O algo por el estilo ¿Por qué mi gente? ¿Por qué de verdad? Un hombre que se quería casar tenía tres novias Cuando decidió casarse las puso a prueba Ok Retiró 15 mil dólares del banco Y le dio 5 mil a cada una La primera se fue de shopping A la peluquería Y le dijo Me puse bella para ti Porque te amo Ok no está mal digamos Buen argumento La segunda también fue de shopping Pero compró solo cosas para él Y le dijo Te compré lo que más te gusta Porque te amo Creo que podemos decir que la segunda va ganando hasta ahora Vamos a ver la tercera La tercera invirtió todo el dinero en la bolsa Y lo triplicó Le dijo Aquí te traigo tu dinero triplicado Y los otros 5 mil Los gasté en cosas para los dos Porque te amo La mejor versión hasta ahora Gana la número 3 supongo ¿No? El hombre pensó 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 Nosotros los hombres pensamos mucho Pensó Y al final se quedó Con la que tenía el culo más grande ¡Chac! Ah historia 100% real No me lo esperaba la verdad A esta mujer les regalaron una toalla So cute Que muy bello dice ella Muy tierno No 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 La teoría de que los chicos graciosos Siempre van a ser más atractivos que los chicos lindos ¿Qué le dijo un pollito A otro pollito? Necesitamos ayuda Ah no era pollo webe Amiga Diablo señorita Escuchen los comentarios Clamó a la dulce princesa que el hueso del aguacate no se come La semilla sería Por ahí no se estornuda amiga, si no se agarra de pelo Te reto a que me mires por 5 segundos ¿Qué pasó? Solo dije 5 segundos El control para quitar lo que vi por favor Mi papá está buscando sus lentes ¿Cuáles? Unos así como estos pero son más chiquillos que estos A ver póngase esos ¿Eh? Póngase esos Hijo de todo su chido ¿Aquí? ¿Cómo se dice? ¿Chile? No sé ¿Si tienes chileition? ¿Chileition? ¿Si hablas español? ¿Por qué me has acabado inglés? Se me va a acabar Se me va a acabar ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Qué? Creo que la reacción de ellos Es la reacción que tuviéramos todos nosotros En una situación como esta Aquí estamos haciendo el asfalto Todo muy bien, ¿no, amigo? No, en verdad es que no sé ni siquiera Qué decir con este, mi gente Aquí jugando baloncesto Este sí es por Ruto Hay que darle su merecido a este hombre Uy Oh, Dios mío, ankle break Una serenata Después correr a ti Y en un beso de amor Besarte en la boca Oh, Dios mío Que lo cumplas feliz Y sigue el hombre No sabía que a los perros También le estamos enseñando el twerk Ahora Ah, la abuelita en TikTok Mi gente Esto es definitivamente Demasiado internet por hoy Ah, no me pregunten Porque no sé Ah, hasta aquí el video ¿Qué es lo que no me gusta? No sé